¿Por qué cada vez hay menos villanas en las películas modernas? Que se masculinice a las heroínas y se las atribuye a características que en un hombre se considerarían tóxicas, ya es lo suficientemente paradójico de por sí. Pero esta tendencia actual en películas y series de revertir una situación tradicionalmente desequilibrada respecto a sectores discriminados de nuestra sociedad, raciales o de género, nos ha llevado casi al extremo contrario. Hey chalaos y chalás, si eres nuevo aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. No seré yo quien niegue las injusticias o incluso atrocidades cometidas en el pasado. ¿Cómo te llamas? Kunta, Kunta Quinte. Y que, aunque en menor medida, se siguen cometiendo, pero no tengo claro que la solución sea como proponen con un celo casi religioso, los seguidores más radicales del movimiento woke, convertidos en una especie de gestapo moral cuya doctrina sigue el decálogo de la corrección política, anulando cualquier intento de mantener una conversación sosegada de problemas reales. Para colmo, este movimiento ha sido de alguna forma secuestrado por parte del gran establishment empresarial y ha inundado los principales medios de comunicación a través de hojas de estilo ideológicas y de campañas de marketing más o menos subliminales por marcas que utilizan mensajes políticamente progresistas como un sustituto cosmético de una reforma genuina. Y aquí volvemos a la mala de la película. Visto lo visto, se me antoja imposible producir hoy en día películas como Eva al desnudo de Betty Davis o El sueño eterno con una Lauren Bacall a la que pocos hombres se atreverían a estornudar. Personajes profundos y multidimensionales que son, en mi opinión, mucho más interesantes y admirables que las heroínas planas e insulsas que nos intentan vender en la mayoría de series y películas políticamente correctas que inundan el mercado en lo que es, sin duda, un burdo intento de subirse a la ola woke para seguir vendiendo lo que sea que estén intentando vender. Pretender que por el mero hecho de ser mujer, homosexual, negro, amarillo o verde se es incapaz de hacer nada malo es ridículo. Igual de ridículo que la discriminación que han sufrido durante tanto tiempo. Si bien es cierto que todavía hay gente que aprovecha estas circunstancias para criticar series y películas por hacer cambios en los personajes respecto al libro o la obra original en una mezcla de purismo y, ¿por qué no decirlo?, racismo o machismo, a mí en particular me importan un pito estos cambios. Me da lo mismo que cambien la raza o el sexo del personaje original. Lo único que me importa es que la obra en cuestión tenga un buen guión con buenos diálogos, bien dirigida y bien interpretada. Demasiado a menudo los creadores de una obra se escudan en estos argumentos racismo, discriminación, etc. que se ha convertido en una excusa para justificar un trabajo pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Los humanos somos así. La historia está plagada de injusticias y errores que se intentan compensar con acciones a su vez erróneas e injustas. A mí me gustaría que en lugar de hacer pagar justos por pecadores, intentásemos volver de vez en cuando a las malas de la película. Que nos pueden gustar más o menos, pero que no dejan indiferentes a nadie. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos.